Soy Fabián Palacios y estoy encargado de esta finca. Tengo seis personas a cargo. Hicimos un emprendimiento de poner melón Taki H1. Es un melón de mesa, es un melón japonés. Estamos probando por primera vez acá. Y tenemos como media hectárea de sanduí, que es un melón más de exportación. El hecho de dar la oportunidad de poder trabajar, hacer este emprendimiento y bueno, nosotros plantamos, lo vamos a cosechar, lo vamos a embalar, todo. Y estamos muy agradecidos con el gobierno de La Rioja. Gracias. 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 Gracias.